Buenas tardes, presidenta. Buenas tardes, diputados y diputadas. Mi grupo ha presentado enmienda a la proposición no de ley del Partido Socialista, sobre todo en referencia a las condiciones laborales de las mujeres con diversidad funcional. Y en eso es lo que nos vamos a centrar. Se está debatiendo y vamos a votar a favor de la misma. Y no nos podemos vanagloriar porque todavía en el terreno de la igualdad salarial, tanto entre los hombres como las mujeres, queda mucho camino por recorrer. Tal y como dice la proposición no de ley del Partido Socialista, España se encuentra entre los países con menor contribución al empleo femenino. Hemos expresado que vamos a votar a favor de esta PNL, pero echamos de menos medidas que contemplen la inclusión laboral de personas con diversidad funcional y en el caso de las mujeres están doblemente discriminadas por ser mujeres y por tener problemas funcionales. Como hemos planteado, la igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal reconocido en los diversos tratados internacionales sobre derechos humanos. Queremos destacar especialmente la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1979 y ratificada, como no, por España en 1983. Por otra parte, tenemos el Real Decreto Legislativo 1-2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. Leyes, falta de ampliar las mismas leyes y algunas mejorarlas, como creo que estamos todos y todas de acuerdo. Por otra parte, tenemos el Real Decreto Legislativo, perdón, las mujeres con diversidad funcional forman parte de un colectivo sobre el que pasan, pesan muchísimo los juicios sociales ligados al género y a la discapacidad. Y se concretan muchas situaciones de desigualdad que no deberían darse actualmente en nuestra sociedad. Solo tenemos que darnos una vuelta, por ejemplo, en cualquier empresa y observar cuántas hay metidas trabajando en sitios o en puestos de responsabilidad. Estamos hablando, por tanto, de una realidad de las mujeres con diversidad funcional y que no estamos teniendo presente en nuestra sociedad. La discriminación que sufre este colectivo se extiende a todos los ámbitos... Gracias. Yo sé que en otras salas de comisiones no se da, que son salas mucho más amplias y que, en todo caso, el ruido no se concentra. Pues que en esta, que es mucho más pequeña, se concentra. Entonces, no solamente es que no podamos escuchar a la persona que está hablando, que puede tener el tono de voz más alto o más bajo, pero es su tono de voz y es su derecho a intervenir. Es que además hay un problema añadido y es que tenemos aquí a dos trabajadoras de la Cámara que están intentando transcribir lo que estamos diciendo para nuestro propio beneficio y hacer nuestro trabajo parlamentario y están teniendo serias dificultades para tenerlo. Yo les pido comprensión a esta presidenta, aunque sea muy pesada, pero es simplemente para facilitar el trabajo parlamentario de todos y todas. Muchas gracias. Gracias, presidenta. La discriminación que sufre este colectivo se extiende a todos los ámbitos de la sociedad. Cuando hablamos de medidas, estamos diciendo que hay que promocionar leyes que permitan aumentar por lo menos en un 50%, ojalá, en un periodo comprensible directamente proporcional a su situación. Sería un ejemplo. Durante la última legislatura hemos visto cómo el Partido Popular precarizaba el empleo a través de sucesivas reformas laborales que nos han creado una gran desprotección y vulnerabilidad económica, sobre todo en aquellos sectores que hemos estado señalando que son más vulnerables en nuestra sociedad. Por regla general, donde había un contrato indefinido, ahora hay tres temporales y es sabido que la temporalidad afecta y muy negativamente a la población y en el caso de las mujeres con discapacidad doblemente. Creemos que una fórmula para atajar parte del problema que tienen estos colectivos es proponer un marco legal y real de inclusión laboral de mujeres con diversidad funcional y que trascienda ese marco vigente y se centre en la atención individualizada a lo largo del proceso de inserción laboral, así como la promoción de la formación y la acción de nuevas formas innovadoras de acceso e inclusión laboral de mujeres con diversidad funcional. Son muchas las discriminaciones que sufre este colectivo y en el marco de las realidades sociales es el lugar donde se albergan creencias profundas arraigadas del subconsciente colectivo e individual. Cuando vamos a una empresa, como son las grandes almacenes o un ministerio, no vemos a mujeres con diversidad funcional. Y no es porque se hayan cubierto sus necesidades de empleo. No están, no las vemos y no existen como problema. El Estado tiene herramientas para evitar las injusticias. No basta con dotar a las empresas con sellos de calidad de igualdad, premios que en la mayoría de los casos es publicidad, imagen o marca para el país. Si no se ponen medidas que hagan la igualdad efectiva como un imperativo, en lugar de una opción premiable, no vamos a llegar a ningún sitio. Y además de recabar estadísticas, se podrían aumentar las inspecciones de trabajo para detectar las desigualdades y la falta de empleabilidad en las empresas del colectivo de mujeres con diversidad funcional. Mucho cambiarían así las cosas. Estamos diciendo que las mujeres que presentan diversidad funcional de distinta categoría trasladan sus experiencias personales a su condición de género. El aislamiento y las restricciones sociales que sufren en su condición de mujeres con dificultades funcionales, todas esas características se agravan cuando convergen distintas variables como los recursos, la edad, la raza, si son lesbianas, si son negras, etc. Igualmente, las oportunidades. La ausencia de estas crea discriminación directa o indirecta por motivo de la discapacidad que padecen. Incluyen también cualquier distinción en el tema de la exclusión-restricción que tengan el propósito o el efecto de obstaculación. Vale, perdón, vale, ya está, gracias.